Música Estamos prácticamente de inauguración, ya con todas las instalaciones unificadas, las cuatro marcas, de las cuales somos concesionario oficial para la provincia de Pontevedra, que son Suzuki, Mitsubishi, Subaru y Sanzion, completamente unificados en unas solas instalaciones, con más de 350 metros por planta, para poder ver las gamas completas de todas nuestras marcas. Música Una apuesta fuerte por un clásico del todoterreno y del todocamino, que como bien sabes ya lo veníamos siendo y con esta nueva incorporación de Suzuki a nuestra familia nos convertimos en concesionario especialista en todocaminos, tanto para Vigo como para la provincia de Pontevedra. Cualquiera de nuestras marcas en sus diferentes segmentos, porque es verdad que cada una va enfocada a un público y a un tipo de producto, son siempre marcas especialistas en este tipo de cosas. Suzuki es una marca que necesita su presencia, su espacio propio, como te digo, nuevas instalaciones, completamente adecuadas, 350 metros de exposición para poder contemplar, ver y conocer toda la gama de Suzuki, que además es muy amplia. Dentro de ser una marca pequeña o menos conocida dentro del mercado español, es una marca que tiene una gama muy grande y muy interesante, desde los pequeños Swift e Ignis que cubren ese formato de compacto y de coche más urbano y más pequeño, a los Vitara y S-Cross, que son los todocaminos por excelencia. Y esa nueva rama que nos va a aportar Suzuki, tanto en híbrido como en híbrido enchufable, con el Swayze y el Across, que son las llegadas del 2021. Hemos conseguido aunar en un solo edificio una muestra muy significativa de todas las energías que se utilizan a día de hoy en el automóvil. Desde el clásico gasolina y diésel que podemos encontrar en cualquiera de nuestras gamas, pasando por toda la hibridación que nos ofrece Suzuki en toda su gama y llegando a productos, incluso con Suzuki también, a productos ya de última generación, de últimas tecnologías, como son los híbridos enchufables, tanto de Suzuki, con el modelo Across, como con Mitsubishi Outlander y el nuevo Eclipse Cross con tecnología híbrido enchufable. Aclarar que un híbrido enchufable sigue siendo un híbrido, sigue siendo autorrecargable, pero que nos da ese plus adicional de la utilización en eléctrico siempre que nosotros hayamos cargado nuestro vehículo. Esto no es una cuestión de locos, sobre el 2020 yo no sé si es para olvidar o para recordar, yo creo que a partes iguales, va a tener una parte de olvidar y una parte de recordar, pero 2021 es un año bonito, nosotros empezamos un proyecto nuevo, que es la continuación de 15 años de nuestra empresa, de esta apuesta que empezamos ya hace muchos años, y que claro, es el momento, dice el proverbio chino esto, de que crisis es igual a oportunidad, y para nosotros realmente esto es una oportunidad, un salto más, un seguir creciendo, y nos da la oportunidad de convertirnos en un referente dentro de la ciudad. Desde aquí invitaros a todos a que vengáis a conocer estas nuevas instalaciones de Suzuki, que están ya abiertas y disponibles para todos, y a que vengáis a conocer todas las marcas de nuestro grupo, móvil auto concesionarios, somos Suzuki, somos Mitsubishi, somos Subaru, somos Anjion, además de móvil auto, que es nuestra marca de usados seleccionados, quedamos a vuestra disposición en Avenida de Madrid 122, en Vigo, y además disponible en redes sociales, teléfono, whatsapp, email, lo que necesitéis, tratar de llegar hasta nosotros y nosotros ya veremos cómo nos ponemos en contacto con vosotros. ¡Gracias!